hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma como están bienvenidos a la sesión número 2 de este taller hermoso que nos hemos decidido implicado y dedicado a hacerlo desde hace dos semanas tenemos muchas gracias estamos haciendo esto y bueno que tenemos aquí pues tenemos nuestro libro sanar el alma las chicas que no lo tienen recuerden que lo pueden adquirir en gambrot en amazon y también de manera digital en algunos países es un poco complicado adquirir el libro pero por por comentarios de otras chicas por ejemplo de países donde es complicado sacar pagos por paypal me han han hecho esto de pedirle amigos que están fuera de su país que se los compren digitalmente para que se los manden por correo así así que bueno todos para bien hay que encontrar la manera de cómo sí no y cómo no y nuestro libro sanar el alma en de versión digital está en 22 dólares la verdad que 22 dólares te los gastas en cualquier cosa y bueno que seamos prosperados en todo lo que hacemos para poder adquirir sabiduría y es justo pagar por el libro porque bueno daniel ya sabemos que se dedica entre otras cosas cerradas a escribir libros este los últimos dos años por lo menos y hay que hay que pagar la verdad es que ya saben que soy muy sensible en ese aspecto de debe haber un intercambio energético de si recibes algo lo pagas así que algunos pueden empezar a rasgarse las vestiduras pero tienen que saber comprender y entender que todo en esta vida tienen intercambio energético si tú no vas por lo que recibes entonces no te puedes constituir una vasija ni tampoco puedes tener la semilla de lo que quieres así que bueno siempre hay un modo de como si tengo chicas de tenemos chicas de países complicados no voy a decir nombres pero ya sabemos los países complicados para el tema de de las divisas o el manejo de divisas y hacen ahora cada hora hacen magia para hacer sus movimientos con familiares o amigos que están fuera de su país así que siempre hay un modo y bueno podemos adquirir este libro ya les dije por amazon por un rat o por digital este valor a la una de las chicas preciosas acá que me lo mandó a eeuu por amazon lo compró ella y fíjense que este les quiero decir este es otro de los libros de randana el es abiel este me lo mandó el rap daniel desde israel en impreso muy bonito y apenas me llegó este otro hace un par de días mujeres profetas que también es de la de los libros de rap daniel este lo pedí por amazon y si me llegó aquí a méxico y ya me llegó también el de el arte de soñar el mundo que está en mi oficina aquí estamos aquí en la oficina de casa pero tengo otra oficina de la radio y entonces en la radio ya me llegó la el libro me avisaron hoy y bueno ya mañana lo veré pero bueno obviamente lo tengo en versión digital pero a mí me encantan las hojas o sea yo no sé cómo voy a hacer para hacer este asunto de mutación a la transición tecnología por tecnológica porque a mí me siguen gustando tanto los libros físicos así que pueden adquirir los físicos digital o digitales por amazon por un rat o directamente conmigo si de plano no entiendes nada del asunto de la tecnología que yo tampoco pero nos ayudamos vamos ponte en contacto conmigo ok te ayudo para ver cómo la quieres y hacer tu aporte para recibirlo y bueno muchas gracias a todas las chicas que están acá en vivo que le sume a sus méritos estar aquí en el vivo de este domingo y que puedan dedicar un rato un tiempo a sanar el alma a seguir haciendo este a este proceso de de observación no porque todo se trata de ver dicen por ahí en los salmos y en la literatura sagrada le pedimos a shem abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tutora no y entonces bueno ver todo se trata de ver así que vamos a empezar nuestro taller sanar el alma vamos a dejar entrar aquí al sumar las chicas que están en en camino admitir todo ya estamos y bueno antes de empezar con la a leer si quieren hacer algún comentario sobre la lectura de las la lectura de la sesión pasada cómo nos fue mire la verdad no se trata ayer de taller de lectura sanar el alma no se trata de aprender de la memoria tampoco se trata de pasar tus ojos por las letras de lo que así se trata es de pedirle al eterno creador de los cielos y la tierra que nos dé comprensión comprensión de lo que vamos leyendo para que para que lo podamos llevar a la acción ya les he dicho muchas veces en otros en otros grupos y y situaciones que no nos sirven de nada ser una wikipedia andante si nada más tenemos las letras la sabiduría y no lo comprendemos y menos lo hacemos así que bueno que sepamos mucho o poco pero que podamos ponerlo en práctica y seguimos dando la bienvenida a las chicas que están añadiendo muchas gracias chicas y bueno vamos a decir que no es el taller de sanar el alma el taller sanar el alma no es una cuestión dogmática religiosa ni de doctrina todo eso en referencia externa sino lo que sí es es información que rap daniel nos escribió a partir de la torah obviamente de la cábala y todos estos libros sagrados para que nosotros podamos saber comprender para hacer en nuestra vida diaria así que más allá de de religiones vamos a hablar de comprensiones acciones a partir de lo que sabes y todo esto te va a llevar y me va a llevar cada día a tener un poco más de autorreferencia que es verte a ti o sea observarte auto observarte y eso sí o sí o sí o sí te va a ir sacando cada vez cada vez cada vez más de este aspecto idolatría que es la idolatría la idolatría no es nada más ni nada menos que estar viendo en referencia externa todo lo que ves afuera y que piensas que que está afuera para resolver o componer tu vida o tus problemas o cualquier cosa si lo ves afuera ya está ya estamos viendo mal estamos viendo chueco estamos con la percepción distorsionada tenemos que aprender a ver como como el eterno le dijo a Abraham Lech Lecha ve a ti de ver y de ir no ver a ti bueno no vamos a explicar ahora nada del tema de Lech Lecha vamos a hablar ahora de justamente porque no queremos hacer un tema religioso dogmático ni paradigmático vamos a hablar ahora de la sanar el alma y esto que nos escribió Ram Daniel con con todo su amor y todo su corazón que se dedica a hacer estas cosas de sus libros y compartir la sabiduría así que antes de empezar con la página 29 que nos quedamos acá el punto 1 sobre el tema de la libertad quien quiere comentar cómo le fue en estas dos semanas con lo que revisamos en la sesión 1 levanten manita o abran su micro como quieran este yo si me si me si me puse a meditar como bastante el tema y más que nada integrar lo que me hizo como más ruido que es este la parte de dar que es todavía más profundo que toca el tema que dices este el el dar lo que lo que es del otro no cosas que tú tienes pero no son tuyas porque son del otro este el dar por lo que recibes pagar por aquello que recibes siendo justo y el tema de la justicia no hasta o sea que 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 tan profundo es ese tema de ser justo no solamente no solamente con la parte de de dar monetariamente no sino la retribución a todos los niveles como 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 persona como ser humano así así es gracias gracias Paula gracias fíjate que eso eso me recuerda muchas veces en mi labor como gerente de recursos humanos cuando llegan los chicos o las chicas no a a mi oficina a quejarse de lo injusto que es que es digamos el proceso la situación su jefe su compañero la vida el salario el tiempo lo que quieras entonces llegan y dicen ay ingeniera es que esto es injusto y le digo mira la verdad es que mejor no vamos a hablar de justicia porque cuando hablamos de justicia todos quedamos debiendo y entonces ya le saco su lista ¿no? de todo lo que yo sé que está incumpliendo entonces hablando de un trabajador le digo a ver tu función te contratamos para que hagas esto y lo estás haciendo o sea de cinco cosas estás haciendo las cinco ¿no? no es que nada más es que no estoy haciendo la cuatro porque obvio tenemos una excusa para todo ¿no? le digo entonces es justo injusto ¿ves? o sea tú no estás cumpliendo para lo que se te contrató y tú piensas que tu compañero o tu jefe o el proceso es injusto le digo la verdad mejor no hay que hablar de justicia y lo mismo lo mismo digo cuando en esto es en el aspecto laboral ¿no? pero en el aspecto digamos espiritual o de proceso de conciencia a veces somos tan raros en decir es que no es justo que me pase eso ¿no? hoy hablaba con hablaba con Salita sobre eso y a veces somos así tan incoherentes y tan ahí voy a decir la palabra tan nefastos en decir es que esto que me está pasando es injusto ¿no? y yo digo ¿de veras? o sea haz memoria y vamos a estar como la ranita esta de los 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 dibujitos que ponen de cuando la ranita se acuerda porque le está pasando eso y nosotros ay ya me acordé entonces creo que esto de hablar de justicia es tremendo Eli levantó su mano creo o fue Salita Salita adelante sí exactamente hoy hablábamos precisamente de de esa parte ¿no? de que a veces nosotros decimos que injusto que nos pase eso ¿no? cuando en realidad los injustos somos nosotros aquí la justicia es lo la tiene a Shein es el único justo no hay nadie más entonces en en cuestionar eso de de que no hay justicia en cuanto a veces nos pasan cosas y dicen no va ¿por qué? si yo he sido así y así ¿no? pero no o sea en realidad no ponemos conciencia o no observamos en realidad ¿por qué nos pasan las cosas? exactamente estoy leyendo esa parte de de esta de esta página 29 y y pues en realidad que que la justicia solo viene de de nadie nadie más eh a veces este solemos ser así como como de que ay este si esto pasó es porque porque esa persona fue injusta conmigo no realmente no es así realmente como le decía hoy precisamente a a a a mi cuñiz que que seguimos siendo este hay presos del farabón solo eso quería decir gracias 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 si estábamos hoy hablando sobre esto de cómo a veces nos hacemos nos ponemos nuestra mascarita sagrada ¿no? por eso les digo que este no es un taller de religiosidad ni de dogma sino de vida de verdad que te pones tu mascarita sagrada y pones tu cara de mustio dijera mi madre ¿no? decir ay sí aleluya osana gloria a dios y de veras de veras aleluya osana gloria a dios o nada más es puro show o es puro lo que me enseñaron o es puro lo que estoy repitiendo como pelico de generación en generación porque en realidad en lo profundo 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 de ti no está esa luz no está esa vida no está esa pasión esa cuestión para vivir las cosas que que vamos aprendiendo ¿no? por eso les digo que no a mi a mi esto de las wikipedias andantes me aburren me súper aburre las personas que saben un montón y que no pipen lo que saben es la cosa más aburrida y justamente esas son las partes que para los cual estamos haciendo el taller el taller es de hacer el taller no es un no es un club de lectura en donde vamos a estar leyendo y ya está sino taller significa que vamos a estar haciendo respecto a lo que vamos comprendiendo por ayuda a Hashem y lo que vamos haciendo en nuestra vida diaria ¿no? así que hablar de la justicia la verdad requiere día como que mil libros para el tema de la justicia muchas gracias Paula por mencionar el tema y hablando de la justicia respecto a lo que recibes pues Rap Daniel se dedica a hacer videos se dedica a hacer libros se dedica a hacer un montón de cosas para compartir sabiduría sagrada y que puede iluminar el mundo y entonces dentro de este aspecto también es justo que él reciba su su parnazada su sustento por medio de lo que hace ¿no? el eterno lo puso para hacer eso y nosotros como beneficiarios de las obras de Rap Daniel pues lo menos que hacemos lo menos que podamos hacer es número uno comprar el libro y número dos como ya nos tienen las indicaciones de nuestro grupo de Telegram poder enviar CEDACA de aportes voluntarios por las sesiones que hacemos a favor de las almas de nosotros pero la CEDACA se pasa a a Rap Daniel así que bueno interesante hablando de esto hace tiempo hace días o semanas está hablando con con alguna de las chicas y estábamos hablando cómo va la estructura de el tema de la justicia ¿no? sin entrar en profundidades el tema del DAR el tema de la CEDACA el tema de los aportes la CEDACA viene está relacionada con una raíz de que tiene que ver con justo y sólo un justo hace justicia así que no puedes hacer justicia si no eres justo entonces ¿de dónde viene el ser justo? el ser justo lo vas adquiriendo lo vamos adquiriendo a partir obviamente del estudio de la plegaria de la comprensión y de la acción espero ser suficientemente clara y así que no podemos esperar que una persona que no tiene todo eso pueda tener la conciencia de lo importante que es dar el aporte para en este caso del taller para el rap Daniel o tener la voluntad de comprar el libro espero ser clara adelante Naye abre tu micro hola oye fíjate que yo este de estar leyendo esto creo que tienes razón que no solamente es como lo de wikipedia wikipedia andantes porque creo que todo lo que lees siempre eres como pasado por juego ¿no? para ver si es cierto que eres muy chicho con lo que aprendes con lo que lees bueno creo que a mí así me pasa regularmente y por eso a veces me atoro de repente en los libros porque leo algo y digo si me quedo bien clarito pero ya luego viene el examen en la vida real y bus ahí es donde te das cuenta de muchas cosas ¿no? yo esta semana la verdad es que si andaba bien desconectada porque me pasaron un buen de cosas que siendo honesta cuando cuando las viví me sentí enojada frustrada y de todo tipo pero intentaba observar desde afuera o sea con todo y el coraje y a lo mejor la rabieta que pude haber hecho por lo vivido intentaba observar desde afuera porque al principio pues te enojas ¿no? porque al final estás en un camino en el que estás sanando estás aprendiendo puedes ver desde otros ángulos pero pero cuando me calmé y me acordaba mucho cuando dices que todo te informa y trataba de ver desde afuera como que pude tener un razonamiento más lógico tratar de ver todos los ángulos y y desde las personas involucradas y como que pude tal vez entender y dejar que las cosas pasaran y dices ok ok porque al final en algún punto de mi vida tal vez yo fui lo que ahora estoy viendo ¿no? o sea y tal vez me lo merecía o sea se escucha bien pero dije tal vez me lo merecía o sea tal vez realmente fue algo que yo se lo hice a una persona y y que me fui a rascar del pasado y dije sí yo se lo hice a una persona y ahora tómala eso se siente ¿no? y se siente muy feo estar del lado del que al que le hacen o sea no está chido ¿no? entonces sí como que he estado en esa introspección toda esta semana incluso hasta me he sentido mal porque dije puta creo que tengo mucho que mucha mucho que arrepentirme mucho que que observar ¿no? porque no es fácil o sea aquí se escucha muy bonito aprender y decir estoy en este curso estoy estudiando este libro y todo sí muy bonito pero a la hora de que de que lo vives ándale o sea ahí ves de que estás hecho y la neta pues si te das cuenta que todavía hay mucha mierda por ahí atascada y pues para eso estamos aquí ¿no? entonces ese es mi aporte gracias gracias si fíjate que una infidencia de cuando el rap Daniel estaba escribiendo sanar el alma justamente a veces me comentaba de escribir sobre tal tema ¿no? una cuestión así pequeñita y obviamente no me encantaba todos los detalles pero dice y estoy ahora viviéndolo o sea digamos corporizando lo que escribí entonces en realidad cuando te pones de verdad de verdad con la intención de sanar el alma aviso que no es miel sobre juelas no es miel sobre hojuelas y si es una labor de auto observación de que bueno nos guste o no la verdad híjole es así como ay ya sé por qué ¿no? es como que el que dice señor señor ¿por qué me pasa esto a mí? te pones a observar y dices ay ya me puse ay ya me acordé por qué ¿no? pero bueno nos encanta les digo que nos encanta andar este con nuestra pose de mascarita sagrada y la verdad este taller no es para eso ese taller es para verte de verdad quién eres y en esas capas ir observando para iluminar esa oscuridad y sanar nuestra alma y aquí no estamos juzgando a nadie el eterno nos libre de eso sino tenemos que entrar en un proceso de empatía respecto al proceso del otro así que bueno muchas gracias a todas las chicas que están acá y las que están entrando muchas gracias Eli adelante abre tu micro y tu cámara si puedes ya más micro y de ok digo dado que ya se está grabando este prefiero que sea así bien adelante mira ahorita que estaban platicando esto de la justicia y se me cruzan varias ideas a la vez voy a tratar de ordenarlas pero es que en realidad la justicia que viene de Hashem es perfecta solamente decimos que es injusto cuando no me conviene pero en realidad es justo o sea si me pasó eso siempre va a ser justicia no hay injusticias como tú decías si no estudias si no lees pues como quieres tener comprensión y sabiduría entonces este te dan justo lo que para lo que estás laborando lo que estás mereciendo lo que estás haciendo pues eso te llega ¿no? entonces hace días yo estaba así todavía ahí pues este abreándome con lo de por qué no he podido cerrar el ciclo del despacho por qué no estoy haciendo estas cosas pero haciendo memoria dije yo a ver cuando te dieron la oportunidad que llegaste a un nivel de poderte ir no lo hiciste y postergaste y ahora te quejas porque tu compañero quizás ya no está ahí este él ya está haciendo otras cosas y tú sigues ahí atorada pero cuando te abrieron la puerta no hiciste uso de ese libre albedrío o sea o lo hiciste o lo hice ¿no? en su momento pero bueno ¿a qué voy? en que decía yo a veces tomamos también decisiones alejadas de la luz no las no las premeditamos no las sentimos como tú dices en la charla con esta con Ruth Cerezo que también esa charla me hizo unos veintesotes entonces decía siempre siempre las tomamos desde un punto de vista emocional y no más bien neutral ahí y plantearte hacia dónde vas entonces son muchas cosas que hay que observar que hay que este estar siempre revisando porque Dios no para ¿no? o sea Dios siempre está ahí pues con el ojo sobre nosotros y pues ahora sí que pues este pues sí muy chido lo que pensabas pero pues yo vi que andabas haciendo otra cosa entonces pues dije ah pues te quieres quedar órale ahí te va entonces creo yo creo yo que la pues la justicia es la que viene de Dios es perfecta siempre en todo momento lo que pasa es que cuando la vemos cuando andamos en un polo pues para unos va a ser injusto y para otros ay qué bueno ¿no? pero pues no realmente no tiene polos es lo que es dijiste tú siembras un mango pues vas a tener mangos siembras una semilla pues de sandías pues vas a tener sandías o qué esperabas ¿no? tanto para lo bueno entre comillas como para lo malo así es Eli muchas gracias Eli por compartir y Marce levantó manita adelante Marce muchas gracias a las chicas que están entrando ¿me oyes? sí fuerte y claro muy bien hola pues yo también quería bueno como como compartir pero parte de lo que como completar un poco de lo que vimos en la parasha y escuchando a las chicas creo que y lo que tú dijiste de trabajar en uno o estudiar o todo esto decías no es miel sobre hojuelas ¿no? y es que uno cree que cuando empiezas a trabajar en estos temas o en cualquier tema pues pero de cualquier forma para trabajar sobre uno mismo o para evolucionar uno mismo uno espera que ya todo sea este bonito ¿no? y me acuerdo mucho que decía Silvia en alguna de las de los talleres decía es que no o en el chat decía ella no todo lo no todo lo bueno no lo que está bien se ve bonito se ve bueno pero a mí lo que creo que me ha ayudado mucho o sea en estos últimos pues ya el año un poco más del año que estoy en estos menesteres contigo me ha ayudado mucho esta frase todo es para bien me ha ayudado mucho también muy poderoso y qué espera Dios qué está esperando con esto Dios de mí y si lo uno con lo que es el libro del RAF ahorita es un autoconocimiento desde en dónde estoy parada y cuántas veces hago el mismo ciclo empezando en en Adán no sé si he llegado a Mosher una vez pero pero a lo mejor sí o sea como como en escaloncitos en esta primera etapa de evolución llegué a a un pequeño Moshe digamos y entonces vuelvo a empezar para escalar al siguiente nivel vuelvo a entrar en una dam y así sucesivamente o sea siento que eso me ayuda porque a veces cuando entramos en ciertos procesos o en ciertos ciclos o de brincar hacia otro nuevo nivel creo que bueno a mí me pasa y quizás a las chicas también nos preguntamos no pues tanto estudio y pa' qué tanta terapia y tanto y es que no es el mismo o sea no estamos bueno yo al menos así me siento no estoy en el mismo nivel que hace dependiendo en qué etapa de mi vida entonces el sanar el alma o sea el libro del sanar el alma tal cual me ayuda a recordarme eso o sea que cada o sea hoy esto me siento ya muy Moshe no pero pues si voy a entrar en una nueva etapa entonces estoy en la DAM entonces darme cuenta de eso darme cuenta de que hoy pues estoy en pañales en nuestra nueva etapa y que va a ser todo un aprendizaje y esa es la vida o sea la vida es eso o sea es va subiendo va subiendo y yo nunca creo bueno eso es lo siento es que de repente se me va el internet si adelante si ya me escuchan ya adelante yo siempre pienso que no hay un retroceso o sea que siempre es un avance o sea a lo mejor sentimos un retroceso porque la expectativa es que como ya he aprendido tantas cosas y ya he hecho tanto estudio ya no debería de dolerme ya no debería pues es que entonces ya no debería estar aquí si ya estoy soy tan chicha o sea si ya estoy tan en ese en ese nivel de iluminación pues güey para que estoy aquí entonces creo que es eso o sea y yo creo que para mí Sanar el alma va a ser un libro de cabecera dependiendo en qué etapa estás o sea sí 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 siento la verdad que te regresas te ubicas y a ver ubícate en dónde estás y cómo cada etapa es preciosa porque tiene sus retos y también tiene sus aprendizajes y eso es lo que cada quien nos hace crecer entonces este justo cuando hablabas ahorita estabas preguntando qué fue el aprendizaje y también hablando de la justicia parte de lo que en estos días digamos se hizo y se deshizo creo que también tiene que ver con justicia y digo pues todo está bien o sea no ahorita como tratando de ligar ideas digo es que este como decía creo que él y ahorita todo es justo todo es justo y pues al final todo es para mí y que me está informando que me está que me está informando esta situación y también es que quiere Hashem de mí en este momento o sea qué es lo que necesita yo que necesito este hacer que me que me está requiriendo y pues a ver qué tal a ver que no sé la respuesta pero ya la sabré ahí vamos fíjate que me encanta esto de que dijiste sobre cómo vamos en el proceso de los escalones y siempre que vas a hacer un salto en tu proceso evolutivo del alma hay como un punto de como un punto de a ver vamos a ver si es cierto porque te digo o sea yo soy anti wikipedia soy como es como la paradoja me encanta estudiar pero prefiero comprender lo que estudio y hacerlo no no resueno con con tipo te aprendes toda memoria ajá ahí y luego no entonces está muy bien esto me recordó como la 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 sefirot no que dentro de una están todas y así lo mismo los los arquetipos de desde adama hasta moshe hay como un un adán con todos adentro y así con todos adentro y así entonces sí siempre vamos como o sea si crees que ya eres producto terminado ya prepárate para el ataúd no porque pues ya para qué pero no en realidad lo mejor del tema es que es un sendero justamente el está escribiendo un libro que se llama en la senda del soar no y entonces es un es un no estoy hablando del libro estoy hablando de la vida es el sendero no no es como que a dónde voy a llegar sino quién estoy siendo mientras ando quién estoy siendo mientras ando y hay una cosa en lo que crees que eres o quién crees que eres y quién realmente eres eso es una cosa tremenda no porque principalmente quien sabe las personas que saben quién realmente eres son las personas de tu familia las personas que viven contigo las que ven que te pones histérica de que te hablan dos veces y tú no me hables entonces eso 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 que accionas y reaccionas en realidad es lo que eres y cuando estamos en este proceso de autorreconocimiento si nos podemos dar cuenta nos ha pasado con alguna de las chicas que comentan también de que ya te das cuenta que no reaccionas no eres tan reactiva a las circunstancias incluso tus tus compañeros de casa de familia etcétera se te quedan viendo con cara de ¿por qué no puso? ¿por qué no se puso rara? ¿no? ¿por qué no reaccionó? es que esa es una de las cuestiones que como tips que cuando ya no reaccionas a la situación estás entrando en la comprensión porque vuelves a este punto de todo es para bien primero el eterno si lo cree lo quiere todo es para bien y que quiere el eterno de mí con esto ¿no? así que ahí vamos muchas gracias Marce y ahora creo que sí vamos a empezar ya a leer Nayeli si te puedes abrir el libro Salud en el alma página 29 donde empezamos con el punto número uno de la libertad aquí tenemos nuestro libro precioso voy 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 29 página 29 espérame ya lo tenía a la mano y se me cerró aguántame bueno lo encuentro en nadie les recuerdo que lo pueden adquirir en Amazon ya sea digital o impreso lo pueden adquirir también por y si de plano se super complica la existencia me preguntas cómo le hagas para que te lo mande de manera digital y hagas tu aporte por Paypal directamente a Rattan y al general ¿ok? adelante va Nayeli sí ya ¿qué punto es? ¿dices? página 29 número 1 de la libertad 29 ya está punto 1 de la libertad es que viene uno donde dice consciente imagina a ver dice uno punto de la libertad el creador ya sabía lo que iba a ocurrir estaba planificado ¿cuál libro estás leyendo Nayeli? Sanó del alma sí Sanó del alma pero no encuentro eso que dice bueno ¿quién encuentra Eli? yo lo tengo ¿está en el 29 ¿está en el 29? página 29 yo lo estoy viendo aquí en el libro ¿dónde dice desde la sanación de maravilla recordé de tu seta no está en la 31 31 ah entonces 31 ya ya encontré de la libertad dice el creador ya sabía lo que iba a ocurrir estaba planificado en su sabiduría sagrada que la criatura que iba a crear tenía que tener un atisbo del jardín de Edén que añorar y anhelar para siempre y desde el inicio mismo del pan el hombre debió descender a los niveles máximos de condensación donde todo es múltiple y la mayoría es opaco y no se entiende con claridad para dar expresión a la divinidad impresa en sí que fue insuflada en sus narinas en un mundo en que la divinidad está oculta Adán fue creado con el cometido de tornar divino aquello de lo que la divinidad se oculta el creador sabe que el pecado y la caída son imprescindibles que integran el libreto que más eficazmente producirá el efecto buscado que se convertirá a su vez en paradigma para siempre para toda la historia de la humanidad y entonces surge la pregunta del libre albedrío fue el libre Adán al recordar el proceso que recorrió al caer en falta y recibir todos los cambios que advinieron a su vida sin más la libertad el libre albedrío no solo no es incompatible con la omnipresencia y la omnisciencia que atribuimos a Dios uno sino que es a su respecto forma que viste y se alimenta de la sustancia la libertad crece en función de la presencia del peso que uno ejerce sobre la realidad de su capacidad de influencia y de la conciencia de conocimiento de la sabiduría sofia que te dota de las herramientas que usar y los límites que cuidar hasta tu máximo nivel de libertad omnisciencia y omnipresencia son por tanto horizontes de máximo nivel de libertad este es un buen modo de explicar el selem semblanza y el temor apariencia divinas con que fue creado el primer hombre en el genis profundizaremos en estos conceptos en el capítulo la creación de Adam la importancia divina y la forma del armónico y perfecto para hacerme caminos de shalom Adam perdió el tiempo y por ello es invadido a conquistar el espacio es lo que nos hace parecidos al creador y deudores extra de divinidad desde su atracción a la acción ser libre implica ser como dioses que wow que padre al decir que la serpiente al decir de la serpiente conocedores del bien y del mal que por consiguiente elegimos entre ellos a conciencia con responsabilidad plena así claro que hay libertad libertad perfecta casi casi divina le sigo al dos o hasta ahí hasta ahí gracias alguien quiere comentar sobre esto está muy bueno eso de la libertad que te hace ser casi casi un dios pero imagínate llegar a esos niveles si quien quiere comentar acuérdense que esta ayer aquí no vamos a hacer el examen de quien me dijo bien que lo hizo mal es que que mal comprensión la verdad es que hasta nos alcanza y todos para bien Eli si este pues está medio abstracto y de porque como dice Nayeli llegar a esos niveles de libertad desde donde la estás ejerciendo porque yo creo que la libertad también es estar fuera de ego ¿no? porque a veces creemos que elegimos pero desde un punto de vista muy egoico y bueno pues aquí me recuerdo otra vez a la segunda ley de Newton ¿no? a cada acción una reacción otra vez volvemos al tema de la justicia pero yo creo que cuando ya llegamos a ese punto neutral del que hablabas otra vez y otra vez pobre de Ruth vea ya la traigo otra vez en jaque este cuando llegas a ese punto neutral entonces yo creo que tus elecciones tienden a ser más sabias ¿no? tienden a ser pues sí lo más parecido al creador y pero sí sí hay que chambearle mucho sí hay que trabajarle sí porque sí ya llegar a esos niveles yo creo que sí es toda una armonía así perfecta perfecta y ya todo lo ves neutral no estás viendo si esto va a ser bien o va a ser para mal o sea ahí es cuando tienes la absoluta certeza ¿no? ya ni le piensas o sea ya tú haces en automático porque sabes que el fruto que vas a dar pues va a ser pues va a ser bajo las virtudes ¿no? una de las virtudes del árbol justo desde el corazón gracias gracias todo todo oye fíjate que hay algo que a mí me llamó mucho la atención que habla acerca de que cuando es creado el hombre que habla acerca de que dice que debía descender a los niveles máximos de condensación y donde dice que que todo o la mayoría es opaco y que no lo puedes entender con claridad pero que esto mismo a su vez de que no es opaco y no lo puedes entender con claridad hace que que pueda que sea para que se pueda expresar la divinidad ¿no? eso es lo que entendí o estoy mal porque en este mundo yo entiendo por lo que yo entiendo es que está diciendo que que lo hace porque pues en este mundo nadie puede ver esa divinidad porque está oculta entonces eso también como que me saltó es decir que entiendo que entonces todo lo lo feo que pueda haber o que puedas vivir es bueno para que puedas ver lo chido que hay no entiendo o sea y como que no sé gracias nadie todos ahora bien vamos al tema con vamos a retomar un poquito sobre lo que decía Eli y también lo que dice nadie sobre el aspecto de la libertad la libertad sirva para recomendar exhaustivamente el libro de E. Zabiel de Ratán el Ginnerman aquí habla exactamente sobre la sobre la escalera para alcanzar la libertad que empezó cuando el primer escalón hablando de los escalones que hablaban este nadie cuando sale de cuando el eterno saca a los hebreos de Egipto no lo saca justamente porque estaban en un grado de impureza ya casi para llegar al último grado de impureza que era imposible sacarlos de ahí al grado 50 y entonces llega con mano fuerte para sacarlos y por qué este grado de esclavitud donde estaban los hebreos en los que justamente sus amos en este caso Faraón pues les decía lo que tenían que hacer lo que no tenían que hacer les decía el espacio donde tenían que vivir o no vivir lo que tenían que comer o no comer lo tenían que vestir o no vestir y estaban tenían que estar disponibles 24 horas 365 días al año para lo que se le ocurriera a Faraón ¿no? entonces este grado de de este grado de esclavitud sacó el eterno al pueblo de hebreo y resulta que también de ese grado de esclavitud nos saca a nosotros y vamos también por etapas ¿no? vamos también por etapas porque hablaba con Sarita decimos ay pues tengo un Egipto así que es un Israel una estrechez un Egipto en el que no te quieres salir porque no te dan ganas decía Sara porque pues no, no quiero o sea hay situaciones en las que tú sabes que hay que hacer otra cosa pero tú no o sea empieza esta parte egoica como decía Elide ay por qué ¿no? porque yo tengo que ceder y no ceder a la otra persona entonces es tremendo ¿no? y la la una de las partes tremendas del libro de Sariel es como no sabemos gestionar libertad o sea no sabemos y eso se ve muy claro cuando los niños o sea los niños chiquitos de dos tres años son tan felices con que la mamá decida todo ¿no? la mamá decide que va a vestir que va a comer o sea todo 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 decide y adquirir libertad trae responsabilidad eso me recordó una peli de Spider-Man todo gran poder tiene una gran responsabilidad ¿no? entonces la responsabilidad que te da la libertad de pronto es más cómodo ser esclavo suena tremendo ¿no? y luego queremos andar por la vida diciendo que somos libres y no sé qué y todo eso todo lindo pero ajá en serio a veces estás en tu cómoda esclavitud así que bueno vamos a recomendar este libro o otro libro acuérdense que uno va con otro y otro y otro es Abiel de Daniel Generman que habla un poquititito sobre esto aquí en Sanar el alma y y como habla decían como bajó Adán a unos niveles más opacos pues obvio porque en los niveles donde no donde Adán estaba en la plenitud y en la luz con el eterno todo era claro y se veía súper bien no vamos a hablar de Bereshit ahora pero Rav Daniel está escribiéndonos el libro de de en la senda del Zohar explicándonos paso por paso todo eso acuérdense que para los que saben acuérdense que el punto de la caída no fue tanto el tema de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal sino el momento de comerlo y que no tenía que comerlo solo tenía que comerlo junto con el árbol de la vida eso lo hemos visto en algunas otras situaciones no vamos a hablar de eso porque el taller de Sanar el alma hay personas que no están mucho relacionadas con los temas y no quiero meterlos en más enredos Maga dime listo a mí me bueno la parte de que seríamos como dioses de distinguir entre el bien y el mal a veces a mí me pasa como en el tema de la justicia que yo pienso ay no si soy justa porque aprendí el término de justicia tal vez en casa y pues obviamente el término de justicia aplica para cada quien de diferente manera por ese sistema de creencias tus valores con quien creciste y a veces a mí me pasa ahorita justamente en este párrafo de aplicar el bien y el mal de pronto para mí lo que es bien a mí la verdad sí me da cosa digo ay si de pronto para Hashem eso no es bien o sea no sé si me da entender de que a mí me está pasando eso que digo en mi sistema de creencias yo sé distinguir entre el bien y el mal en ese papel en ese papel de la dualidad pero ya con todos estos temas que estamos abarcando ya estoy empezando a leer la Torah por fin la pude comprar y pues no está tremendo esto a veces yo digo ya me hace dudar de que realmente si lo que pienso que está bien de pronto ya no porque ya empiezas a leer a saber a conocer y como que pones un stop en tu vida de que ay antes de decir de hacer cualquier cosa ya le meto más como que más mente a esto de que chispas estás diciendo algo maravilloso poderoso extraordinario gracias 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 a ver saber el tema de si está bien o está mal estamos en un mundo dual el eterno le plació este crear el mundo de esta este mundo de esta manera el camino de la nación el camino de la maldición el bien y el mal lo alto lo bajo lo largo lo ancho para que podamos nosotros tan 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 discernir 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 que es bien bien y que es mal bien porque al final de cuentas todos para bien ahí te va fíjate ahí está la puerta secreta Torah 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 hablaba con Salita también sobre esto y una persona que no tiene Torah que no tiene Torah no tiene el código de la Torah no va a ser un discernimiento conforme realmente a las leyes de lo alto hay personas que incluso por ejemplo me han dicho es que yo quiero estudiar Kabbalah y no sé qué y todo sofisticado todo místico y guau super guau maravilloso y le digo ajá y sabes algo de Torah no no eso no 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 espérate es que si no sabes Torah si no lees el ABC y así en literal modo kinder uno cómo pretendes irte a digamos a comprender o estudiar cosas hiper profundas ¿no? o sea como decían por ahí si no si no tienes tientitos y la pana estás tomando tu lechita ya quieres tu tu este tu ripay y todo así para los que no son veganos ¿no? o sea no espérate por partes y en realidad es en serio y es tremendo lo que te vas decir la guía de los pasos la guía por las cual andarán por eso el eterno le dijo a Moshe y estas palabras le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas sus generaciones y las escribirás en los martes de tus puertas y hablarás de ellas cuando andes en el camino o sea bueno ya no sabemos eso ¿no? pero no resulta que no estudias que piensas es que la verdad es tremendo hay personas que piensan que por osmosis le va a entrar así como eso de que ay me lo reveló el señor a ver espérate nada que el señor ni nada te andas revelando nada estudia estudia para que entonces si el eterno creador tenga hay desgracia delante de Hashem y entonces puedas evitar la comprensión pero estudia comprende haces estudia comprende haces y en poquito o sea no te digo no seas una wikipedia es un poquito comprender hacer es un poquito comprender hacer pero este aspecto que decía Marga sobre el tema de y como voy a saber si lo que yo estoy calificando como bien es bien bien o es un bien que yo me imaginé o que muchas veces me conviene o que tengo de mi sistema de creencias valores paradigmas y cultura aquí está como decimos en México aquí está el tumbaburros ahí está si no está en Torah y como lo ve en Torah así es o sea te guste o no te guste o no porque obviamente hay páginas que yo dijera no se la podemos arrancar no habrá manera de que nos saltemos esa no no hay manera de que nos saltemos esa porque porque la Torah es el modelo el código de cómo está creado este mundo el eterno lo creó en ese código entonces si no estudias cómo quieres cómo quieres tener vida no sin Torah que Torah dice Sarita sí claro porque a veces tenemos un gran problema que hacemos de la Torah hacemos de la de la Biblia de los primeros cinco libros de la Biblia una religión una un dogma no que que está en nuestra mente pero no está en nuestra vida y el taller sanar el alma ya me voy a poner toda eufórica el taller sanar el alma se trata de eso de que vamos adquiriendo Torah en la mente la comprendemos y entonces se convierte en vida ¿qué pasa cuando de verdad de verdad verdad haces carne en ti algo que comprendes se convierte en una que hemos hablado en alguna otra ocasión sobre esto se convierte en una verdad para ti una verdad que amas y una persona que ama esa verdad sí o sí o sí o sí va a vivir en eso va a vivir en la verdad va a vivir en esa verdad que ama entonces el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento hay que estudiar ya les dije no es por osmosis no es por revelaciones de no sé qué o sea al eterno le hablaban los profetas y todo pero los profetas estaban metidos en no andaban ahí perdiendo el tiempo en otras cosas ¿no? entonces aplícate implícate adquiere los libros lee la Torah vamos paso a paso ¿ok? y todo todo paso es un milagro gracias mira aquí está ¡ay! qué bonitas chócalas sí acá las tengo qué bonita qué bonito barujashem barujashem pues que el eterno nos dé sabiduría entendimiento conocimiento para que nos entre un poco ¿no? y vayamos y aceptación aire y resignación hermana Eli como decíamos en otros tiempos y aceptación porque decías hay cosas que digo yo ay como que no voy a dar vuelta a la página pero pues no lo tienes que cumplir porque si no después no te quejes de la injusticia ay ya sé ya sé y entonces cuando cuando el eterno dice ahí y ser como dioses ser libres implica ser como dioses es decir conocedores del bien y del mal la palabra clave ahí es poder discernir discernimiento eso no no se adquiere en dos minutos hay que ir estudiando comprendiendo haciendo estudiando comprendiendo haciendo y y fíjate que también le dijo a estaba leyendo la la parte donde donde el eterno le dice a Moshe o a no no recuerdo cual pero creo que Moshe le dijo y tú serás Dios delante de de Faraón o sea serás que que puede discernir que tendrá un conocimiento y una un entendimiento de lo que hay que hacer en ese momento cuando trataba de ir a sacarlos de Egipto y todo eso no lo leímos en la parasha no recuerdo cual pero hace poco sobre esto que que tiene que o sea Moshe bueno que te digo Moshe tremendo no tenía esa capacidad de discernimiento entonces bueno seguimos con ya me di cuenta que Amazon imprime desfasada las páginas también la 29 y en la digital dice 31 y vamos a seguir a donde dice de la sabiduría a ver qué página tienen ustedes yo tengo la página 32 en el impreso 34 34 34 Ingrid ya que sabes dónde está ya adelante 2 de la sabiduría no hay realmente recetas en el momento en que un camino tranquilosa hasta constitución puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escucho mucho ya de la sabiduría ahí se escucha mejor sí gracias ya no hay realmente recetas en el momento en que un camino se aniquilosa hasta constituirse en receta deja de estar vivo deja de estar allí se vacía deja de conducir hacia sentido alguno a diferencia de las religiones que nos mandan a rumiar respuestas a preguntas que no nos hemos planteado la cabalá pone en nuestras manos una gran caja de herramientas y nos manda a asumir el riesgo de aprender para pensarnos y pensar por nosotros mismos hurguemos entonces en el cajón para el modo de algunos ejercicios que hacíamos en la escuela hallar pares que se corresponden que resuenan para ser punto de partida y aterrizaje de metáforas que nos dibujan ahora deleitan o duelen definen o liberan sobre las que podemos ejercer la libertad aprendida para elegir entre vida y no vida sentido y vacío enfermedad y salud sanar el alma debiera ser el título con más signos de exclamación y alerta que pongamos ante nuestros ojos todo el tiempo escribo estas palabras en 2022 mientras llevamos todos un par de años en un proceso en que hallamos por doquier la urgencia de sanar el cuerpo de prevenir la enfermedad del cuerpo mientras los espíritus caen heridos en batalla y las cámaras no los ven la enfermedad del cuerpo se ha convertido y no de modo inocente en leitmotiv de nuestras vidas no cesamos de atender referencias más o menos científicas dogmáticas rebeldes miedosas al riesgo de la enfermedad del cuerpo y bajo el peso de semejante saturación de miedo autorreferencial nuestras almas empiezan a enfermar por causa de todos los modos en que la realidad se vuelve más y más estrecha mientras estamos tan dedicados y cautivos de la información y la alarma relativas a la enfermedad del cuerpo la respuesta a todas las preguntas está en realidad en la salud de las almas para hablar de la salud del alma vamos a interrogar a la cabalá a las profundidades de la lengua sagrada acerca del concepto de salud la palabra salud en hebreo se pronuncia priut y se escribe no me sé letras no las sabría decir la raíz de la palabra priut son las letras bet reich alef de las que surge la palabra vara creo y en sí el verbo libro que significa crear este es el verbo con que comienza la creación en berechit génesis en con el principio creo para el ojim a los cielos y a la tierra si desde la raíz vara construimos la palabra priut la derivación de significado es inmediata priut que traducimos por salud significa en sentido estricto creabilidad uno está sano cuando está en estado creable cuando uno es creable en los términos que el creador inscribió en la creación toda uno es creable cuando es compatible con todo lo que no es yo resuena el bien que anima a todo y se vuelve así viable y sustentable presencia no hostil y benevolente entre todo lo presente vamos que un malvado es claramente insano con la impronta semblanza de Elohim hizo al hombre que es formador en el sentido en que Elohim es creador el hombre tiene capacidad y cometido de dar forma a la realidad que el creador crea de la nada ex ex nihilo de modo que cuando estoy en estado de priut estoy en condiciones de cumplir la misión que me trajo a esta aventura necesito que la priut tenga lugar en las tres macro dimensiones en que existe toda criatura autoconsciente tal como son llamadas en el Sefer Yitzirah o libro de la formación atribuido a Abraham el patriarca la primera Olam se traduce por mundo y representa el espacio tridimensional en que cada cuerpo se ubica entre todos los cuerpos integrados a un cuerpo uno que se nota en movimiento y expansión constante y hace lugar a sus perpendiculares a la que es con natural la perpetuidad del crecimiento el desdoblamiento la multiplicación el cambio Olam entonces concede la cualidad de la extensión en el espacio a todo lo que detenta existencia material en esta dimensión de cuerpo ocupando espacio en un mundo cuerpo de cuerpos necesitamos salud la segunda dimensión lleva al hombre de Shana que traducimos usualmente por año Shana es la raíz del verbo que significa modificar que alude a la definición misma del tiempo que es recipiente caudal de los distintos estados de todas las modificaciones que sufre todo lo que existe en el espacio Shana representa entonces en el esquema de Sefer Shesira la dimensión del tiempo la cuestión es de que pueblo la cuestión es de que pueblo en que ocupo yo mi tiempo unas opciones de que unas opciones de con que poblar mi tiempo me llevarán integralmente a un estado de salud otras me acondicionarán a un estado de enfermedad en hebreo enfermedad se dice majalá la raíz de esta palabra alude a varios sentidos complementarios que la explican de la misma raíz proviene sanar el alma desde Adán hasta Mashiá en ti perdón me equivoqué desde la misma raíz proviene la tercera dimensión arquetipa arquetípica lleva al hombre lleva el nombre de Nefesh que suele traducirse por alma o espíritu pero que conviene al contexto semántico de nuestro estudio su traducción por mente o conciencia en sus acepciones más básicas hay una dimensión de la existencia que tiene que ver con mi modo de ser consciente de lo que me pasa pongamos que por una u otra razón al otro lado de mi mesa se vuelca la taza de té que allí yacía muy tranquila todo lo que sucedió es que una taza de té se volcó al otro lado de la mesa que voy a hacer o no al respecto cómo voy a reaccionar ante el evento depende de cómo lo interprete de qué experimenta y sienta yo qué sucedió cuya representación es el acto en que la taza de té se volcó de qué haya sucedido para mí en ese momento en base a eso voy a decidir cómo reaccionar ocurrió una calamidad meramente se cayó una taza de té no pasó nada en base a cómo interprete mi experiencia subjetiva del evento voy a sentir a su respecto lo que sienta y a la postre en base a lo que siento decidiré mi reacción en general no somos conscientes de esa lección sutil que realizamos por defecto la interpretación primaria de lo sucedido tiene lugar de modo como si fuera automático durante el viaje en que la información que captan los sentidos se traduce hacia adentro de mi sistema cognitivo y para traducirse utiliza mi experiencia mis creencias mis referentes de modo inmediato tan rápido que ni nos damos cuenta de uso todo este procedimiento es muy misterioso para mí que lo contemplo desde aquí afuera el procedimiento de cognición e interacción puede también seguir un orden inverso puede ser consciente y volitivo y mucho más sano puedo proponerme para el rol de interpretar por mí la realidad y tomar decisiones sustituir a ese entretejido caótico de referentes que no puedo gobernar por la sustancia mental que me define allí en la conciencia profunda donde se asientan mis certezas fundamentales que me enseñan a discriminar y entender no desde ninguna afuera sino desde quien soy en esencia desde lo divino que reside en mí y me anima muy bien gracias y de todo eso que te resonó o alguien quiere comentar puede levantar manita y empezar a comentar sobre esto Ophelia adelante híjole pues yo lo que tomo decisiones en la más absoluta ignorancia y de forma automática entonces en un en un desconocimiento total de 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 Hashem de mí misma para mí eso ese sería como el digo es muchísima información muy importante que sin duda pues iré comprendiendo pero lo que me resonó mucho fue desde donde decido desde mi avatar automático en un desconocimiento absoluto gracias Sofé por eso estamos en este capítulo dos que es bueno en este punto número dos del preámbulo que se refiere a la sabiduría y justamente hablamos de esto un poquito antes sobre cómo vamos a qué decisiones tomar o no tomar respecto a lo que sabemos comprendemos y hacemos alguien más quiere comentar algo antes de que me inspire ahí ve acá hay un punto de la página cuarenta y dos que es como como un parrafito pequeño que se liga en una de las de las partes cuando habla de que contemplar desde aquí afuera en la cuarenta y dos hay una parte que está muy interesante que dice estoy afuera todo el tiempo todo el tiempo que me identifico plenamente con la experiencia presente esto es cuando soy lo que me está sucediendo cuando me vuelvo hábil en cambio de separar entre mí y mi circunstancia puedo abordar la experiencia no como algo que me constituye sino como un camino que recorro con lo que elijo cómo interactuar paradójicamente es entonces cuando dejo de estar fuera y donde era completamente imponente y estoy conscientemente con toda mi sabiduría y mis herramientas en la carne misma de la circunstancia eso se me hizo como muy interesante creo que no se leyó pero está muy interesante eso como que no se leyó o sea es como lo más bien eso no se leyó porque se leyó todo pero a ese como chiquitito son como las letritas chiquititas no recuerdo que se haya leído pero a lo mejor no se me hizo como interesante lo que dice pie de página se me hizo bastante interesante lo que dice ahí gracias con respecto a la forma en la que se decide sí y que te haces eso como tú lo explicas pues más bien creo que es como de que ya no estés como parloteando ni papaloteando no sino cuando realmente estás en lo que realmente eres como decía aquí desde tu divinidad o sea que ya le estás pensando en tontería y media y que a veces tu avatar y tu mente te juegan papeles chuecos porque aunque estés en este camino pues si de repente te van las cabras y estás pensando tontamente ¿no? pero cuando estás más en tu ser más en lo que eres pues ya como que tienes más habilidad para poder discernir o para poder entender el porqué de las cosas ¿no? ni siquiera entenderla solamente darte cuenta de ser consciente y y seguirle en algunas te caerán los 20 en otras tal vez te caerán después pero ya no en la frustración ni en el como decían hace rato ¿por qué a mí? ¿no? bueno es como yo así lo veo gracias gracias Ingrid que tú leíste esto ¿quieres comentar algo? ¿quieres comentar algo? sí bueno estaba en lo mismo comentaba las chicas con respecto a si no te escucho ¿ahora me escuchas? sí gracias sí estaba pensando en lo mismo que comentaba Ofelia que muy en forma automática se hace la la interpretación digamos de lo que de la experiencia que vivo y la mirada que tiene que ver me recordaba con la palabra que antes no la tenía en mi era percepción de cómo percibo yo las cosas y eso es lo que lleva a a cómo yo actúe finalmente y y otra cosa que veía que me llamaba mucho la atención también era con respecto a a que la salud cuando hablaba tiene sentido estricto de creabilidad de crear de un estado creable me 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 llamó la atención porque claro efectivamente si uno se pone a pensar cuando uno está bien es como que en forma natural o espontánea viene esto de crear de hacer todo lo contrario cuando está el cuerpo enfermo que no no hace nada no es capaz de hacer nada eso en general hay harto la verdad es harto este capítulo si hay un montón el tema el aspecto de la creabilidad vamos a aclarar un poquito sobre el tema de la creabilidad la creabilidad no es que nosotros creemos algo nosotros somos creables o sea el único que crea es el creador tenemos el mundo de la emanación el mundo de la creación el mundo de la formación y el mundo de la acción vamos a hablar luego los cuatro mundos y en el mundo de la acción estamos aquí en la tierra encarnados entonces estamos aquí en el mundo de hacía el mundo de la acción nosotros estamos accionando por eso toda nuestra vida ocurre en un verbo el verbo es acción incluso cuando te dicen que estás haciendo nada estás haciendo nada estás haciendo algo entonces cuando habla de creabilidad significa que tú eres creable o sea tienes una capacidad para ser para que el eterno digamos voy a decir influya bueno no sé la palabra pero como que ponga en ti esa capacidad de esa luminosidad de esa fuerza esa energía como quieran decir para poder ser creable en salud cuando nosotros no estamos conectados con esta divinidad entonces es cuando somos increíbles y entonces nos ponemos opacos y no podemos recibir esta esta digamos esta impronta esta energía esta fuerza vital y como lo dice clarito los salmos dice el salmo no me acuerdo cuál verdad pero algo así como me gusta mucho un salmo que dice bendice alma mira al eterno y no olvides ninguno de tus beneficios es cuando el alma se está pegando a Hashem entonces Hashem mira al alma le radia energía vital y esa vitalidad se radia al cuerpo entonces eres creable y en este capítulo hablamos bueno Daniel habló sobre varios temas interesantísimos habló del espacio habló del tiempo habló de la conciencia ¿no? como el número uno el número el apartado número uno habla sobre cómo se crea el espacio creo que tendremos que tracer como cinco horas de cómo se crea el espacio después el asunto tema del del tiempo y me gustó mucho algo que decía cómo poblas tu tiempo ¿no? cómo poblas tu tiempo no instrumento no creabilidad desde crear creabilidades de crear a ver Irma adelante puedes abrir tu micro bienvenida Irma ayer abre el micro ahí donde está el micrófonito le picas para que se quite lo rojo y ya puedas hablar bueno no no está poniendo me 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 sí sí eres creable es lo que dice Daniel aquí puedes ser creable en términos de que cuando el creador escribe en ti algo bien bueno entonces estamos hablando también de me gustó esa frase a mí donde dice Daniel que de qué plaz tu tiempo y fíjate la pregunta de Claudia dice pero nosotros somos creadores de nuestra realidad si es que estamos hechos a imágenes de semejanza bueno hay que ir más profundo porque sí pero no si estamos hechos a imágenes de semejanza pero qué tanto te asemejas al creador o sea a veces es tan fácil decir yo creo en yo creo en Dios normalmente decimos yo creo en Dios así ajá y qué y luego qué más o sea no nada más es que yo creo en Dios y entonces por lo tanto no no basta con creer hay que conocer y vuelvo a decir el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y hay una hay muchas partes de la Torah muchas 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 donde dice y a los que conocen mi nombre yo les daré esto y esto y esto y a los que conocen mi nombre y no se trata de un nombre como como un nombre propio que luego hay una distorsión en todo eso sino el que conoce los atributos las características y las representaciones de Hashem en cada una de las de las funciones y acciones que él hace en este mundo y en todos los mundos entonces no es tan simple como para decir yo creo mi realidad porque soy igual a Hashem sí y no sí y no hay que ir más adentro de eso mucho más Irma no sé si puedes abrir tu micro cuando lo puedas abrir lo abres ya hay de adelante Clau hola escúchame pero yo siento que nosotros somos bueno hace rato que lo vengo repitiendo y haciendo en pequeñas cosas que somos como creadores de nuestra realidad cuando pienso siento digo y hago como en coherencia hay cosas que me salen pequeñitas pero a eso me refería no al decir yo creo en Dios o sea yo me siento como que estamos hechos de hacer eso ah bueno sí hablando de creadores de nuestra realidad en el sentido de cómo vas viviendo tus experiencias y es que fíjate yo tengo una frase que a mí que me encanta decirme a mí misma y es que eres lo que vives y vives lo que eres a veces tenemos un concepto de nosotros muy místico metafísico divino religioso espiritual bla 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 pero nada más es un concepto porque realmente no eres eso entonces creas tu realidad en realidad si creamos si creamos nuestra experiencia creas tu realidad en base a quien eres de verdad verdad o sea eso quien eres se expresa eso quien eres se expresa y no y no se expresa conscientemente o sea no haces un plan de decir tal cosa no sino va fluyendo es como un pececito no eres lo que eres eres quien eres y ese quien eres es lo que vas a vivir es como un mango un mango es mango un mango es mango aunque quiera ser pera o una pera es pera aunque quiera ser mango entonces nosotros más que nada lo que lo que podemos hacer es observar eso también me encanta observar la realidad observar la experiencia observar qué pasa en mi vida qué estoy no logrando así como metas esas cosas aunque sí pero más que nada qué está ocurriendo en mi vida qué está aconteciendo qué tipo de conflictos tengo o de plano no tengo ni un conflicto y estoy resuelta en las básicas que son salud dinero y amor estoy resuelta y me siento cómoda o me falta no como sustitución del faltante que tengo es un vacío que ahí no hay shalom es que todo es así como un mix super power de ir descubriendo sobre todo quién eres y algo básico y maravilloso es quién eres y por favor por favor por favor no ponernos máscaras porque eso es lo más agotador porque luego te tienes que quitar la máscara la mascarita de sagrada la mascarita de quién sabe qué no la mascarita del dogma de la religión del quién sabe qué tanta cosa quitarte luego la mascarita sagrada es tremendo entonces quién eres quién eres se expresa todos los días en tu entorno quién eres se expresa todos los días en el alcance en el alcance de tu abundancia en el alcance de la prosperidad que logras en el alcance de tu salud en el alcance de tus vínculos ¿no? o sea quién eres y ese quién eres es lo que vas a lograr mañana eso quién eres es lo que es ahorita en este minutitito en estas 18.32 horas México ahí estamos ahora ese quién soy ahora estoy en un espacio estoy en un tiempo que me estoy moviendo y estoy poblando mi tiempo con taller con la Torah con el libro este con lo con el otro y así poblando mi tiempo ¿para qué? para que mi conciencia esta es la tercera parte el aspecto de la conciencia de quién soy pueda abrirse un poquito más para acceder a eso divino en que soy y todo empieza todo empieza siempre en referencia externa siempre aprendemos a partir de afuera pero hacia afuera hay que irlo viendo más adentro el rap Daniel el rap Daniel lo puso más o menos así una idea sobre eso que les he dicho muchas veces en otros talleres y cursos que en realidad se trata de ir a ti de ver quién eres tú ya en serio o sea imagínate que estás en una habitación de 4x4 ¿no? o 5x5 lo que quieras o un penthouse lo que quieras y esta persona quién eres lo que piensas lo que sientes lo que los anhelos que tienes eso eso esa persona esa conciencia ese ser es quien realmente eres y si tú misma te das cuenta y puedes haber un juicio como como otro tú ¿no? a veces que no les ha pasado nada más a mí que me regaño sola te puedes dar cuenta de ay pero qué grave tal situación ¿no? que no eso por ahí no va es porque estás activándote esta parte de la divinidad obviamente a base de sabiduría que estamos viendo el punto de la sabiduría de la Torah obviamente como pautas puntos o luz para tu propia expresión divina no sé si logra explicarme Claudia entonces no vamos a ser creadores mañana somos creadores ya y tampoco se trata de que entonces como dicen mis 53 años anteriores es un desastre no todo siempre es para bien porque también me ha tocado ver personas que empiezan a decir no pero es que ya es muy tarde ya tengo 50 no 60 80 lo que sea no 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 de tarde o temprano solo es solo es y todo es para bien todo es parte de tu proceso evolutivo como alma y entonces llegas a un punto en lo que por cuestiones de tu creabilidad llegaste al taller sanar el alma ¿para qué? para aprender a observarte más ese es el punto abre tu micro Clau eso es lo que yo muchas veces me pongo en el observador viste un un tablero un partido ajedrez creo que ya lo hablamos o lo hablaste vos no sé ¿me escuchás? porque estoy en el campo más o menos a ver cuanto negro arriba mejor ajá ay es bueno que en un partido de ajedrez puede ser la ficha que te comen puede ser el jugador que juega el partido pero no te comen pero lo mejor es ser el espectador como de la partida entonces el observador de esto esto es un juego yo a todos lo que pasa es que lo siento que esto es un juego acá y estamos jugando y no soy ficha me pongo la cantidad de veces que puedo en observador bueno a veces no me voy a ficha y me comen o algo así y todos para bien tanto el que se comen como el que come todos para bien es parte del juego y es parte del proceso por eso este asunto de la dualidad hablaba no sé con quién hace unos días y hablaba sobre esto del aspecto de la dualidad ¿no? como como a veces nos polarizamos un montón en si es bueno si es malo en el aspecto de la gente si me comen no me comen tenemos que llegar al punto neutro tenemos que ir más como en el punto de la neutralidad de a ver estoy observando esto sin juicio o con juicio pero un juicio de discernimiento cuando digo sin juicio me refiero a no calificar ni no hacer de manera despectiva ¿no? porque somos especialistas en decir no es que se hizo eso que hizo es terrible ¿cómo se atreve? ay cálmate tú si ni sabes ni por qué lo hizo ni cuáles son las circunstancias o sea espérate cálmate cálmate nos ponemos muy juiciosos ¿no? en ese sentido hablo pero sí debe haber un discernimiento un discernimiento respecto muevo la ficha para acá para acá cómo voy a iluminar más ¿no? ese es el tema pero eso sí tiene que ver con los observadores habilitados o sea aprender a ver al fin de cuentas todo se trata de ver todo se trata de ver ¿alguien más? ¿quiere comentar? y quiero decir que no se trata de que el taller de lectura sanar el alma sea chino básico sino que podamos ir con que expandiendo y decir ay todo esto ¿de qué va? ¿no? bueno repasa el video toma tus notas nos podemos escribir en Telegram también en el chat de decir a ver eso que dijiste es una cosa súper enredada ahora todo lo que les digo voy a aclarar es desde mi ser mi perspectiva mi observador hasta donde me alcanza seguramente que Daniel viene y explica otras cosas pero wow y yo me quedo así como eso no lo había visto seguramente porque cada uno es desde donde nos alcanza la percepción hasta donde nos alcanza la divinidad ¿no? y cada día cada día pues vamos haciendo siendo más creables para que nos digamos nos pongan más luz por decirlo de alguna manera ¿y para qué? para ver para ver así que ¿alguien más quiere comentar? bueno como ya tenemos aquí hora y media no quiero grabar no quiero hacer muy largo esto y creo que por eso les dije que nos vamos a tratar un montón en hacer el taller de sanar el alma porque no se trata de leer el libro todo el libro en dos semanas y ya acabamos bye sino que podamos ir realmente observando esto entonces hay que observar en esta semana varios puntos al tema al tema del discernimiento el tema de la justicia el tema de la creabilidad el tema del espacio el tiempo no vamos a hablar del espacio el tiempo ahora porque es un tema que a mí me encanta y voy a tardar cinco horas hablando de eso pero en resumen es quién estás siendo cuando haces y eso que estás siendo cuando haces es quién eres así tan simple acabó el taller hay de fíjate que hubo unos párrafos que cuando estábamos en ese punto me voy a regresar un poquito hablando del tema de la libertad me atrapó mucho que dice la libertad no sólo no es incompatible con la omnipresencia y la omnisciencia que atribuimos a Dios uno sino que es a su respecto una forma que viste y se alimenta de la sustancia y crece en función de la presencia que eso sería como estar habilitando esos observadores ¿no? Mira la libertad crece en función de la presencia tarán esa piel aquí están los caminos de la libertad las etapas ya lo leíste ¿no? o por lo menos lo tienes pasé mis ojos por las letras pasé mis ojos por las letras ya sé pasé mis ojos por las letras bien dicho eso aquí habla en este libro caminos de shalom que se refiere todo este asunto se trata de la libertad todo este asunto y fíjate que le decía que en realidad tenemos que tener sanar el alma primero así como hiper comprendido para poder entrar en esa bien o sea es así como este va primero que es que bueno que ya tengo elisa bien porque en este fíjate que cuál es el cuál es el el super guau de la libertad 616 que bueno rap daniel después hay 617 18 19 20 que ese libro le falta no vamos a hablar de eso ahora pero 616 llega a hamacom y maleje zonja el eterno suplirá tu escasez o tu carencia y cuando y cuando leí esa bien yo me quedé wow impresionada como habla también el tema del espacio el macón es un lugar entre comillas espacio donde el eterno es y está como si fuera pero en realidad te digo la verdad todos estamos contenidos en ese espacio divino el gran problema que no nos damos cuenta no estamos siendo teniendo estos observadores como dice claudia no tenemos los observadores habilitados para percibir la divinidad en la que habitamos y es como un pececito yo voy a hacer una metáfora que a mí me encanta cuando estudié sobre esto que me quedé días y días pensando como tengo el mar aquí enfrente verdad las dos cuadras imagínate el océano y los pececitos no sé si el pececito y yo como pececito nadando ahí en el océano con mis escamitas y tiriti soy consciente soy consciente hablando de la conciencia que hablo también en el punto de la sabiduría soy consciente que el mar existe y que el mar es y que el mar me contiene y que el mar me sostiene y que el mar me alimenta porque el pececito agarra su alimento también ahí del mar y entonces el pececito no está pensando todo el día diciendo como voy a conseguir voy a pedir por amazon este las algas no sé qué o otro pececito que se coma más chiquito no sé que comen los pececitos pero no está con esa angustia ¿por qué? porque jamá come maleje el eterno suple su carencia pero 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 ahí viene la clave secreta tremenda y grave tarán esto todo lo que nos va a traer es shalom completitud plenitud y aprendí del rap Daniel algo que les voy a decir ahora que ya les he dicho a otras chicas en otros grupos una vez el rap me explicó que la que la escasez me gustó mucho su ejemplo que la escasez es un depredador y esa y ese depredador viene y se aloja en los huecos que tenga tu alma esos huecos son vacíos y esos vacíos entre más profundo pues más desgarrador es la ese este depredador de la escasez entre más profundo hace tener más vacío hace tener más sensación de faltante más sensación de escasez y esos huecos pueden ser de ya sabemos las primeras las tres cosas básicas de la humanidad la salud el dinero o el amor no entonces cuando tú vas haciendo conciencia de ti vas haciendo conciencia de ti vas iluminando esos vacíos eso ya es de mi cosecha vas iluminando esos vacíos y esos vacíos se van densificando con luz se van haciendo abracadabra materializando entonces este depredador de la escasez ya no puede agarrarse de ahí y entonces puedes entrar en shalom en paz en completitud porque lo que sí me dijo una vez y eso se me hizo así super me hizo así una explosión fue la el shalom la plenitud la completitud el shalom huye de la escasez o sea no pueden estar ahí juntos together no pueden estar ahí la el shalom huye de la de la escasez entonces tienes shalom o tienes escasez no puedes tener las dos y es tremendo es tremendo porque entonces no se trata ahora de que haya todos esos escasez en tu vida sino hay que ir viendo qué huecos en qué huecos hay escasez qué cosas así tremendas de escasez tienes en tu alma estamos hablando de sanar el alma en qué hay escasez es una escasez imaginaria o una escasez real porque a veces también estamos medio crisis y estamos inventando escaseces que ni hay que ni son reales por ejemplo puedo decir tengo escasez de un Ferrari ajá puede que sí tengas escasez de un Ferrari si vas a ser este corredor de de la fórmula 1 o lo que sea y lo vas a ocupar pero si lo quieres para la vanidad y andar ahí presumiendo que tienes tu Ferrari rojo pues a lo mejor ni es escasez entonces bueno eso también aplica el discernimiento entonces la escasez y el Shalom no pueden estar juntos adelante no sé pero a mí eso me hizo así como fúm una escasez claro sí adelante una pregunta esos huecos que vos decís que tenemos y que ahí se aloja la escasez ¿en qué cuerpo están? o sea en ¿dónde estarían? los huecos pues es que puede ser puede ser el cuerpo el cuerpo físico pues dependiendo dependiendo si tienes alguna cosa física que te esté doliendo ¿no? allá biologizado pero si no puede ser el cuerpo emocional el cuerpo mental hay que descubrirlo hay que descubrirlo o sea hay que o sea es como así como decir en la en la ahí en un momento de concentración de ti misma piensas a ver qué cosa sientes que te falta o sea como esa cosa del faltante ¿no? ¿qué me falta? y de pronto vas a ver que vas a estar en un momento en que vas a decir en serio la verdad no me falta nada me estoy haciendo la loca como que me falta pero en realidad estoy en plenitud y en shalom lo que pasa es que también el ego hay una una cosa que viene a decir no sí sí te falta yo allá en serio espérate concéntrate bien porque realmente tienes esta esta completitud tranquilidad de hablando de otros temas ¿no? cubierta la supervivencia cubierta el tema de los vínculos cubierta la parte mental tu cerebrito te funciona bien y tienes digamos la cobertura de las partes espiritual divinas ¿no? así que en realidad si te falta o no te falta o lo que te falta es discernimiento ¿no? ¿me explico? bueno o me hago lecturas con vos y ya me decís donde donde me falta también o pasas la terapia ya sabes bueno este taller es un taller de sanar el alma tenemos como base nuestro libro de rap Daniel que nos hizo favor de escribir y creo que por lo menos yo me llevo tarea para este tiempo que vamos a estar hasta la próxima reunión con los temas de espacio tiempo conciencia eso va a ser mi tarea ¿en qué en qué cosa el tema de la conciencia qué hago con mi tiempo me he comprobado esos relojes qué hago con el espacio donde me muevo ¿no? el espacio donde te mueves es importante no puedes andar en tus lados digamos metiéndote en lugares donde no hay sacralidad y cosas así así que bueno chicas ¿alguien más quiere comentar? o ya nos despedimos mucha tarea gracias Ofe ¿cómo te sientes Ofe? pues muy muy digo dentro de toda mi ignorancia Hashem tiene la misericordia de regalarme cosas que me que me dan me empiezan o sea yo siempre siempre reconfirmo que este es que pues que esto es lo que yo quiero aprender porque quiero ver la Torah para empezar por el punto número uno conocerla porque si me doy cuenta yo insisto de mi propia ignorancia pero me hace todo el sentido lo que escucho y te lo agradezco porque nunca me había hecho tanto sentido había yo también anduve en iglesias y acá y allá y más lejos y siempre estuve perdida entonces este por lo menos si me siento ya en el en el en el camino por lo menos la senda es inmensa pero si ya estoy en el camino eso para mí ya es infinitamente misericordioso muchas gracias gracias y lo mejor del todo es que estamos acompañados estamos acompañadas y eso es genial la verdad y les dije que este taller y todos los que gestionamos no es religión no es dogma ni es juicio de que ay que mal o que no sabe nada no 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 nada de eso al revés hay que ser candelas que encienden otras candelas realmente cuando en todos nuestros procesos ojalá nos hicieran un examen de conocimiento saber que tanto sabes en cuanto a las en cuanto a las letras no pero no es así en realidad es cuánto eres y quién eres es lo que lo que pasa eh en realidad no si así que gracias gracias a todas las chicas que están por aquí Ingrid Claudia Sarita Maga Paula eh Montenegro Joyce Joyce habla Joyce Isidora Ofelia María Yanila Eli Marta Paula Irma Ingrid adelante Ingrid eh estaba escucho me siento tan identificada con Ofelia eh siento que ella puede decir eh me emociono un poco porque me cuesta a veces no a veces casi siempre me cuesta mucho expresar lo que estoy sintiendo pero siento que Ofelia es como mi intérprete eh me siento muy identificada con ella impresionante siento Ofelia querida siento lo mismo que tú eh y mientras leo también acá mientras observo eh digo guau como como hago con todo esto pero eh pensaba que una cosa que me alegra mucho es que mi alma busque la divinidad y creo que eso ya es es demasiado grande que la anhele y me llena de de gratitud eh aunque hay cosas que me arcaba y subrayaba aquí eh y que mi alma siento que se conecta con eso me me cuesta explicarlo me cuesta cuando la idea me pregunta que que observa no sé cómo decirlo pero en mi fondo en mi corazón o mi alma lo entiende eh y estoy tan contenta de de estar en este camino y como dice no estoy sola no estamos solas y sin juicios qué alegría más grande poder expresarse tal cual uno es eso te amo Ofelia gracias por llegar Ofe sí yo también resuelto mucho con Ofe desde que la vi la primera vez la escribí luego algo así y pereza o sea dije a ver Ofe es pa'cá sí y aquí soy muchas gracias 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 y este y sobre todo no nos van a hacer examen de conocimientos nada de eso eh o sea no 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 vamos a yendo en las opciones no sino que cada punto que nos va haciendo con eh sentido que nos va resonando que nos va iluminando irlo practicando ese es el tema ¿no? así que bueno chicas les mando besitos muchas gracias por estar aquí eh luego lo vamos a poner en en nuestro canal de nuestro grupo de telegram esta grabación para que lo veamos nosotras y para que lo veamos los demás así que bueno Sarita quiere hablar adelante Sarita pues bueno agradecida agradecida eh primeramente con la porque eh tenemos este la parte que es muy importante que es que es AIDE que es una herramienta bien bien grande para nosotros porque nos trae muchísima muchísima información gracias al RAP y gracias a Shen porque le da la virtud la la inteligencia todas estas cuestiones para que nos pueda seguir dando de de esa de esa eh importancia que es tener ese conocimiento que a Shen derrama sobre de ellos les agradezco a cada una de ustedes porque aprendo en cada momento de cada una de ustedes y muchas gracias porque porque sé que todo lo que todo lo que aprendemos aquí lo que escuchamos siempre siempre que se queda en lo más profundo de nuestras almas y si es importante saber que podemos rectificar día con día cada vez que a Shen devuelve el alma a nuestro cuerpo es muy importante reflexionar y y tener conciencia de todo si podemos tener esa libertad que a Shen quiere para nosotros claro que si podemos si si tratamos si hacemos sabemos que sabemos que es que a veces pues nos nos doblega esa parte de 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 no hacer las cosas bien pero pero que si nos nos llenamos de fuerza de voluntad de 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 saber que si lo podemos hacer si 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 lo si lo vamos a lograr que a lo mejor no vamos a hacer Moshe ¿verdad? pero pero si vamos a tratar de de lograr que a Shen cada vez que que nuestra alma descienda a él y le diga que nosotros hacemos algo en contra él le diga regresa porque sabemos yo sé que ahí hay algo que que hay en Sara en cada una de ustedes gracias muchas gracias les agradezco de todo corazón muchas gracias gracias Aire gracias Sarita gracias fíjate que platicaba con Sarita de eso sobre el tema de cómo de verdad nuestra imperfección ¿no? y nuestra ignorancia y que estamos todavía verdes el eterno lo que ve nos ve con misericordia y sobre todo ve que en potencia es como decir bueno puede que a esta le caiga el 20 luego sobre este tema ¿no? entonces pues eso es lo mejor allá de gracia adelante los ojos de Hashem y de entre nosotras también Claudia adelante último comentario o ya no te lo escribí se me quedó la mano así no la poso acá ok ok decía Clara digo que somos resonamos porque tenemos la misma frecuencia o algo así sencillo estamos gritando así es esto frecuencia vibración de resonancia decía Nicola Tesla así que bien muchas gracias chicas y bueno vamos a hacer vamos a cerrar esta esta reunión en este taller de sanar el alma con nuestra plegaria Nishmat Kolhai si alguien la tiene para decirla en español con mucho gusto dígame para que la haga y si no pues la tendré que hacer yo Ingrid ah ya parece que arriba igual la tiene ya si la vengo a buscar bueno Ingrid dijo primero para la próxima le toca a la chica así que bueno este como sabemos cada vez que hacemos un estudio de Torah un estudio de cosas sagradas estamos haciendo méritos entonces pues nada el eterno sume para nuestros méritos este tiempo que de que poblamos es tiempo de sanar el alma decía el libro ¿no? de que pueblas o poblas tu tiempo pues lo estamos poblando de información sagrada que nos sirve para sanar el alma y que eso nos sume a los méritos así que el eterno nos concede las peticiones de nuestro corazón para bien en especial a las chicas que estuvieran en el vivo y también a los chicos y chicas que lo van a escuchar en diferido y recuerden que pueden adquirir perdón su libro de sanar el alma de Ram Daniel Hinnerman en la plataforma de Gambrot o también en Amazon y si se te complica mucho la existencia me contactas y yo te digo como ok aquí tenemos nuestro libro sanar el alma y vamos a cerrar con la plegaria de Nishmat Kolhai que habla también sobre el alma adelante Ingrid el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Elohim y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey de redentor y salvador que libera y rescata y sustenta y zapiada de en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú Elohim de los primeros y de los últimos Eloha de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñolientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los ciervos no nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de los miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas ocasiones hiciste con nuestros padres y con nosotros de Mistraín nos redimiste Adonai nuestro Elohim y de la casa de esclavo nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora no has auxiliado tu misericordia y no nos has abandonado no nos ha abandonado tu piedad y no nos apartes de ti Adonai nuestro Elohim hasta la eternidad por ello todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuplaste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones te cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán Adonai quien como tú que liberaste al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menestiroso de quien le roba quien se comparará a ti y quien se asemejará a ti y quien se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma a Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijaos los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labio de justo serás bendecido y en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con júbilo se ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer enaltecer y honrar bendecir elevar y loar aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benichai tu siervo tu Mashiach sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todo poderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro Elohim y Elohim y Elohim de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén 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 te damos gracias eterno todopoderoso de la tierra todo lo que en ella hay te damos gracias por que tú eres el creador que podamos nosotras y nosotros ser creables delante de ti y que conceda las peticiones de del corazón para bien de todas las chicas y los chicos que están en el taller de lectura sanar el alma que sean agradables las palabras de nuestras bocas y las intenciones de nuestro corazón delante de ti o eterno nuestra roca nuestro redentor y nuestro protector y el que hace shalom completitud plenitud en sus alturas haga shalom para nosotros los del taller de lectura sanar el alma y para todo su pueblo israel y abrimos micrófonos y decimos amén 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 amén